Ayer dijiste que en Galicia tenéis un movimiento sindical de clase potente. ¿Qué aportaciones puede hacer el movimiento sindical y la clase trabajadora en este tipo de procesos soberanistas? Una buena parte de las luchas que llevamos en los últimos tiempos son luchas de distintos grupos de trabajadores, de distintos colectivos. Y tener una fuerza sindical propia da posibilidad de abordarlas desde una respuesta nacional que no siempre es igual. Mi propia experiencia como representante sindical en el ámbito de la educación es que las fuerzas sindicales estatales, muchos de los ataques que tienen que ver con la cuestión competencial, con la cuestión nacional, las dejan de lado. Y en Galicia también contribuye a construir conciencia social. Es decir, tener una fuerza sindical y además una fuerza sindical no alineada con el sistema, pues también está provocando que consigas dar una mayor respuesta social y en la calle a través de movilizaciones que no tienen los sindicatos estatales y que no la abordan de la misma forma, está claro. Has repetido bastantes veces, tanto como ayer como hoy, que las cosas de comer también son cuestión de soberanía. Bueno, nuestra experiencia es que una buena parte del desmantelamiento de los sectores productivos y del desmantelamiento de los servicios sociales tienen que ver con decisiones del Estado que afectan después a la calidad de vida de la gente, es decir, a los servicios públicos que tienen, pero también a sus ámbitos de trabajo. En el caso de Galicia, tanto el desmantelamiento del sector, bueno, el bajísimo nivel de precios, por ejemplo, en el sector agrario, el desmantelamiento del sector naval, en el ámbito industrial también ciertas políticas industriales tienen que ver con decisiones del Estado que claramente, digamos, dejan de lado los intereses gallegos en beneficio de intereses de otros ámbitos o de otros sectores. En el caso agrícola, Cañete primando, digamos, los intereses de los terratenientes frente a la agricultura de los pequeños agricultores, en el ámbito de la pesca, la pesca de grandes buques ligados a empresas multinacionales frente al sector pesquero, por ejemplo, costero y de bajura, es decir, que hay una serie de cuestiones que claramente son cuestiones que afectan a nuestra economía y que por no tener poder soberano para estar decidiendo las donde se están decidiendo, que en muchos casos son el plano europeo, pues nuestros sectores productivos se desmantelan o pierden capacidad, digamos, de trabajar.